pantalla y vamos a dar inicio a la sesión. Espero que hoy estén llegando felices y con todas las ganas de iniciar el curso, iniciar este tema 2, que a mí me apasiona. Hoy vamos a revisar el diseño de la experiencia del empleado. Ya hemos visto qué cosa es la experiencia del empleado y por qué es tan importante en las organizaciones como estrategia transversal en su propósito y en su desarrollo. Entonces hoy vamos a ver cómo la diseñamos. Muy bien, como les decía, estoy interesada en saber cómo están llegando el día de hoy. Así que he puesto aquí una escala de gatitos. Están del número 1 al número 9. Por favor, mientras van llegando los otros compañeros, vamos colocando en nuestro chat cómo nos estamos sintiendo el día de hoy. Hoy jueves, ya es septiembre, la próxima semana ya quincena y los meses y los años están pasando muy rápido. Yo, por ejemplo, me estoy sintiendo como el pat... el gatito número 3 y el gatito número 6. Estoy entusiasmada. A ver, vamos a ver qué dicen ustedes por acá. En el chat... el 9. Ay, ya estás cansado por ahí, Carlos. Puede pasar, ¿no? Ya estamos jueves, la semana ha estado con bastantes pendientes, así que sí. Pero ya llegaba viernes y fin de semana para descansar un poco. Muy bien. Entonces, voy a ir Virginia y Zahir, si se animan a colocar en el chat cómo se están sintiendo el día de hoy. ¿Cómo estamos llegando hoy a la clase mientras vamos admitiendo los demás compañeros? ¿Qué tal, Diana? Bienvenida. Estamos colocando cómo nos estamos sintiendo hoy a la clase en la escala de gatitos del 1 al 9. ¿Cómo estamos llegando hoy? Si te identificas con alguno de los gatitos que están en imagen, colocas en el chat cómo te sientes hoy. Ok, muy bien. Mientras van colocando, por ahí me ponen el número 8, impactados, sorprendidos. Espero que estén sorprendidos por la clase. Por ahí también me dicen con ansias porque ya viene el cumpleaños de Carlos, el lunes. Uy, no tenemos clase ese día, pero ya el mayo te felicitamos. También. Bueno, septiembre es un buen mes, porque también es primavera, así que muy bien por ese lado. Diana, ese gatito no sé muy bien qué es. Es como un gato que está sorprendido también, pero medio en un pan, ¿no? Entonces, medio extraño. Ok, para los que han llegado, bienvenidos. Les pongo en contexto. Estamos poniendo la escala de gatitos. ¿Cómo estamos llegando hoy? Como herramienta rompehielos en la clase para iniciar nuestra segunda sencilla. Diana dice cansada. Claro, el número es como medio cansado. Muy bien, entonces, ahora que ya hemos visualizado un poco cómo estamos llegando a la clase el día de hoy, estamos llegando, como se han dado cuenta, con distintas energías. Esperemos que esta clase nos apoye para justamente sentirnos mejor y también valorar el aprendizaje que hoy vamos a realizar. Muy bien. Vamos a recordar un poquito la clase 1, el principal concepto de experiencia del empleado. Experiencia del empleado es el concepto que abarca, que engloba todo lo que un empleado vive, siente y percibe. En todo el tiempo en que está en una empresa. Desde que vio la oferta laboral, aplicó hasta que culmina. ¿Ok? Eso es experiencia del empleado. Si ustedes terminan el curso y ya saben este concepto, siempre cualquier persona que les pregunte qué cosa es experiencia del empleado, esta es la definición más básica, más resumida y que engloba justamente lo que hemos revisado en la clase 1. Pero en la clase 1 también revisamos los pilares. Ajá. Esos cuatro fundamentos que englobaban, que eran el tema nuclear de la experiencia del empleado. ¿Alguno de ustedes recuerda cuáles son esos cuatro fundamentos, cuatro pilares? Pueden poner en el chat, pueden levantar la manito. Uno está relacionado a empleado. ¿Recuerdan? Que está centrado en el empleado. Por ahí creo que se están animando a escribir, centrado en el empleado. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más es la experiencia del empleado recordando la clase 1? Vean cuatro fundamentos. Si tienen por ahí las PPTs, las slides, pueden revisar. Centrado en el usuario, centrado en el empleado, en este caso, muy bien. Personalizado. Recuerdan que es muy importante conocer a nuestro usuario, a nuestro empleado. Le tenemos que dar la experiencia que sea específica, que sea justamente vinculado al empleado, a lo que le importa. Si a ti te gusta un beneficio como viajes, y tienes justamente a muchos empleados que también le encantan los viajes, entonces eso va a ser una política y una normativa dentro de tu experiencia del empleado. Muy bien. Ya tenemos dos. Nos faltan dos más. Dos fundamentos más. ¿Cuáles pueden ser? Ya hemos dicho centrado en el usuario, en el empleado. Personalizado. Continuo. No, porque tu experiencia debe ser top, debe ser buena desde el inicio hasta el final, como todo en la vida, ¿no? Todo lo que hagas, hazlo bien desde el inicio hasta el final. Entonces, esto es lo igual. Desde que ingresa, le das la mejor experiencia y hasta el final. Por eso tiene que ser continuo, que haya coherencia, cohesión. Muy bien. Y finalmente, el número cuatro es que debe ser medible. Se tiene que medir esta experiencia para que esté continuamente iterando y cambiando y mejorando. ¿Ok? Entonces, recordando la clase uno, vimos que la experiencia del empleado es todas esas interacciones que engloban desde el inicio hasta el final la vida laboral de este empleado. Se fundamenta en cuatro. Que es centrado en el empleado, continuo, personalizado y medible. Ahora que ya hemos recordado la clase uno, podemos dar pase a nuestro tema principal, que es el diseño de la experiencia. Ya hemos hablado cómo es, qué fundamentos, pero nosotros, como consultores, en nuestro papel justamente de que hoy estamos tratando de tener esta certificación, tenemos que saber cómo la diseñamos para que justamente podamos implementarla en la experiencia, en la vida laboral, en donde nos estemos desarrollando. ¿Ok? Muy bien. Entonces, acompáñenme a la siguiente slide que nos comenta de elementos que deben estar presentes en el diseño de la experiencia del empleado. Muy bien. En este caso, tiene que estar centrado en la persona, como lo hemos comentado. Así que, muy bien. Ese elemento ya lo tenemos top mind en nuestra mente. Así que, por favor, no se olviden centrado en la persona, en sus necesidades, en todo el ciclo de su vida laboral. Ahora, le añadimos, le sumamos, que aparte de que va a estar centrado en las personas, van a haber procesos. ¿Ok? Aquí es procesos. Tenemos que adaptar todo lo que, las necesidades que tiene este empleado en los distintos procesos que tiene en su vida laboral. Por ejemplo, ¿qué procesos? Procesos como el ingreso, el proceso de selección, la bienvenida, la inducción, el onboarding, el desarrollo profesional, la gestión del desempeño. Todos los procesos que están asociados a este ciclo laboral. Y ahora, le vamos a sumar justamente un elemento que es vital y que ya está en nuestra vida de todas maneras. Todo, todo, todo ahora se puede hacer con tecnología, ¿no? Nosotros nos conectamos, nos comunicamos por WhatsApp, por redes sociales. Vemos y consumimos contenido muchísimo también con este tipo de redes sociales. Entonces, la tecnología está en nuestro día a día y lo mismo está en las empresas. En este caso, los elementos de la experiencia del empleado, que son centrado en la persona, procesos y tecnología, se van a enmarcar en la tecnología. La tecnología es una herramienta que va a brindar esa mejor experiencia. Muy bien, entonces, ya tenemos los tres elementos de la experiencia del empleado. Ahora, necesito que me ayuden a visualizar este videíto justamente de el liderazgo y la creación de la experiencia del empleado. Y aquí sí nos vamos a demorar un poquito porque vamos a analizar y vamos a entender un poquito cómo se relaciona esta cualidad del liderazgo con una creación óptima de una experiencia del empleado. ¿Ok? No sé si ustedes han visto esta película, reconocen quizá a este actor. Es el fin conocido, yo lo he visto siempre en varias películas. Vamos a ver si ustedes reconocen al actor y me avisan. Es una escena, bueno, les voy a contar un poquito de la película para que la escena no sea disruptiva. ¿Ok? Esta película se llama Invictus y está en el contexto o retrata al presidente Nelson Mandela, que fue uno de los primeros presidentes que venía en un contexto donde había mucha discriminación en Sudáfrica. Entonces, había una política que se llamaba Upper Head y justamente él llega a esta situación luego de atravesar mucha inestabilidad política. ¿Ok? Entonces, esto más o menos es en los años 90 y cuando él llega al Palacio del Gobierno, acá justamente estamos viendo que está en esta oficina, en esta organización, porque al final también el gobierno es una organización con personal administrativo, etc. Cuando él llega, encuentra que muchos empleados no están con él, ¿no? Están en desacuerdo porque no lo apoyaban en su manera, en sus ideales, etc. Entonces, él tiene que manejar esta situación difícil. ¿Ok? Ese es el contexto de la película, de esta escena. Prestamos atención, me avisan si escuchan. Voy a tratar de que subidas. Ay, como vi, perdónenme. Voy así. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días. Ah, Brenda, nuevo peinado, me gusta. Gracias, Matilda. Tenemos que hablar de los nombramientos de su gabinete y de los futuros ministros. Deme un segundo, por favor. Sí, Matilda. Camarada, presidente. Gracias, señor. Gracias, señor. Brenda, por favor, reúna a todo el personal, a aquellos que no se hayan ido. ¿Ahora mismo? ¿A todos? Sí, por favor. Sí, Matilda. Señores y señores, hagan el favor de seguirme, por favor. Al presidente le gustaría hablar con ustedes. Ahí viene. Sí. Quiere darse el gusto de despedirnos personalmente. Me gustaría que se quedaran aquí. Sí, pero Matilda. No puedo hablarles escondiéndome tras unos hombres hermanos. Muy more ajma. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal la mañana? Bien. Me alegro de verles. Gracias por venir, habiéndoles avisado con tan poca antelación. Es posible que algunos sepan quién soy. No he podido evitar ver los despachos vacíos cuando he llegado esta mañana y todas esas cajas. Claro está que si desean marcharse, están en su derecho. Y si creen de corazón que no pueden trabajar con el nuevo gobierno, es preferible que nos dejen inmediatamente. Pero si están recogiendo sus cosas porque temen que la lengua, el color de la piel, o el haber trabajado para otro gobierno, les desacredita para trabajar aquí, quiero decirles que no hay nada que temer. Guatis rebeis o veis. El pasado es el pasado. Hay que mirar al futuro. Y si deciden quedarse, estarán haciendo un gran servicio a su país. Lo único que les pido es que hagan su trabajo lo mejor que puedan y con buena voluntad. Les prometo hacer lo mismo. Si logramos hacer eso, nuestro país servirá de inspiración al mundo entero. Buenísimo, muy bien. Entonces, hemos visualizado este video. ¿Qué les deja, qué sienten de este personaje, de este presidente? ¿Qué cualidades tiene Nelson Mandela? Pueden levantar. También pueden decirme, este fragmento me pareció tal. Pueden levantar la manito o también por chat. Por ejemplo, a mí, al final, me impacta bastante. A ver, Diana. Sí, cuéntanos. He logrado entender que este personaje transmite confianza, ¿no? Porque el personal está en una expectativa. No sabe, o sea, sí, no, qué pasará. Entonces, pero al hablarles con esta tranquilidad, entonces, como que transmite una confianza, ¿no? O sea, les da seguridad, ¿no? Que van a trabajar juntos y que se puede, ¿no? Muy bien. Sí, eso es lo que podría aportar. Buenísimo, Diana. Muchas gracias por el aporte. Tal cual, ¿no? Un liderazgo bien gestionado transmite confianza. Y no solamente confianza en los empleados, sino confianza en las distintas políticas que también va a ser, ¿no? Finalmente, este personaje, Nelson Mandela, es considerado un héroe en Sudáfrica. Hizo muchísimos cambios en su país. Luchó muchísimo por la discriminación, etc. Pero no lo hizo solo. Justamente lo hizo con toda la gestión que se quedó con él, que creyó, ¿no? Entonces, qué importante es el liderazgo en las organizaciones y qué importante es transmitir esa confianza, como bien comentaba Diana, de lo estoy haciendo bien, vamos a hacerlo bien. Síganme y es un momento donde ustedes pueden desarrollarse. No va a haber aquí discriminación o exclusiones. Por ahí me han levantado la mano, me parece. Ah, chaccito. Muy bien. En el chat nos deja por acá que si nosotros como trabajadores debemos transmitir a los clientes que se sientan seguros o que pueden confiar en la empresa. Tal cual, ¿no? Si tú eres también un líder, transmites esa confianza a tu empleado y tu empleado también se siente así en un liderazgo con confianza, con transparencia, con integridad. Lo mismo va a transmitir al usuario, ¿no? Al cliente en este caso. Muy bien. Entonces, ya hemos visto este video sobre todo para gestionar cómo el líder tiene que ser en la experiencia del empleado. Y debe ser quien dirija, quien cree y crea justamente esta experiencia del empleado. Para que toda la cultura, toda la organización se alinee y que pueda avanzar. Por ejemplo, acá yo he puesto tres líderes que influenciaron muchísimo en su empresa. Y esto, y este impacto se vio en los empleados y en el cliente. Entonces, primero, casa, primero aquí, ordeno la empresa, Sati, hago que todos en la empresa, en la organización, se sientan satisfechos, se sientan cómodos, para que también eso se transmite en los resultados, como bien vimos en la primera clase. ¿Ok? Tenemos aquí a Satya Nadella. Les presento a Satya Nadella, si no lo conocían. Es todo un personaje también, Satya Nadella, actualmente es el CEO de Microsoft. Microsoft, justamente, está en nuestra vida todo el tiempo. De hecho, utilizamos el sistema operativo de Microsoft. También tenemos todo lo que es el sistema de comunicación en los distintos mails. Entonces, Microsoft está inmerso en la tecnología, ¿no? Es esta empresa de tecnología que nos conecta. Y Satya Nadella es un personaje, ¿por qué? Porque justamente fue este líder que hizo un cambio en Microsoft. Contexto, como dicen, Microsoft hace unos 14 años, más o menos, 14, 15 años, atravesaba una crisis en lo que es liderazgo. Y esa crisis de confianza, de cultura, de procesos en los empleados, se proyectaba también en los resultados que tenía con los clientes y las ventas. Entonces, obviamente, el directorio de esa empresa se reúne y dice, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos hacer cambios, ¿no? No está funcionando este líder, este CEO, este gente en general, por así decirlo. No está funcionando. No nos está dando los resultados, ¿no? Entonces, proponen a Satya Nadella que sea esta nueva cabeza. Y Satya Nadella se caracterizaba muchísimo por no competir. Más bien, siempre era el líder de uno de los equipos principales en Microsoft, si no me equivoco, de la nube. Y siempre en este equipo, él fomentaba lo que es la cooperación. Entonces, le proponen, él entra en este concurso con otros líderes dentro de Microsoft a ver si es que llega a ser. Y finalmente es elegido, ¿no? Y cuando es elegido, él elimina esa cultura de competencia. Tenía una cultura muy tóxica hace 15 años, justamente, donde el mejor equipo, porque tenían distintos equipos, finanzas, tecnología, cursos, etc. Todos los equipos querían destacar. Entonces, en lugar de trabajar juntos, competía. Pero Satya Nadella, por su misma personalidad, por su propia historia de vida, que es muy interesante, si en algún momento tienen tiempo, por ahí pueden buscar en YouTube, ¿vale? Y, bueno, él fomentaba más bien la cooperación, fomentaba la calma, fomentaba justamente que los resultados son primeros, ¿no? Eso parece lógico, pero a veces cuando estamos en empresas grandes, en organizaciones donde queremos siempre destacar, se puede olvidar eso y los equipos pueden ponerse trabas entre ellas. Entonces, finalmente, Satya asume la posición en 2014, sí, 2014 me parece, y transforma toda la cultura de Microsoft, de esta mentalidad de crecimiento, pero centrado en la competencia, a una que está justamente centrada en la colaboración, el aprendizaje continuo, la inclusión, y poniendo, sobre todo, énfasis en el bienestar del empleado. Actualmente, Microsoft es una de las empresas que factura billones en el mundo. Entonces, ¿cuánto puede impactar el liderazgo en la creación de la experiencia del empleado? Muy bien, entonces, ese es un caso, Satya Nadella, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna acotación de este personaje. ¿Todo bien? Entonces, pasamos a por ahí, Diana, creo que quería comentar. Ah, sí, este, esto sería como un ejemplo ideal para aplicarlos en, bueno, comenzando, si uno tiene una empresa en nuestra empresa, ¿no?, o sea, o en nuestros hogares, ¿no?, y así transmitir. Los hogares podrían decir. Para poder, estamos muy atrasados nosotros, ¿verdad? A veces pasa. Muy bien, Diana, muchísimas gracias por la acotación, como bien comentas, ¿no?, incluso puede ser un ejemplo para nuestras familias, cómo nosotros llevamos a cabo la empresa familia que tenemos, ¿no?, porque si se dan cuenta, una familia es como una pequeña MIPE, una pequeña empresa, que tiene distintos propósitos, cada uno tiene un rol, trabajamos en equipo, en pos de una meta para salir adelante, ¿no? Entonces, también ahí, piensen un poquito cómo está siendo la experiencia del empleado, bueno, en este caso, de la familia, ¿no?, en todo este viaje que es, ¿no?, está siendo óptima. Hoy, justamente, vamos a aprender cómo diseñamos una experiencia del empleado buena, ¿ok? Airbnb es otro caso muy bueno. Airbnb, me parece que ya todo el mundo lo conoce. Airbnb es este sistema de huésped, ¿no?, que cualquier persona que tiene una propiedad puede poner en alquiler y la renta, ¿no? Entonces, justamente el propósito de Airbnb es brindar la mejor experiencia, la experiencia del usuario cuando llega y que vuelva a utilizar el servicio. ¿Y cómo lo hace? Pues, cuando se fundó, ellos hicieron un estudio, vieron que tenían que sí o sí mantener a sus empleados y a los usuarios, es decir, a quienes rentan este tipo de espacios felices. Y eso les dio los mejores resultados. ¿Ok? Entonces, otro caso de éxito de un líder que implantó un poquito este sistema a partir de la experiencia del empleado es Brian Chesky, el CEO de Airbnb, ¿ok? Y, bueno, tenemos a Laszlo Book, ex-VP, ex-Vicepresidente de Recursos Humanos en Google y, justamente, él también implantó muchísimos, muchísimos cambios en Google. De hecho, Google es la empresa que es, es la empresa top-mind de muchos, por Laszlo Book, justamente cuando él implementó todo el programa de bienestar, puso beneficios que hoy en día, aquí todavía en Perú yo no he visto, ¿no? Pero hoy en día son como que, wow, ¿no? Muchas empresas como Meta, ex-Facebook, se copiaron bastante de Google y, justamente, también implementaron, ¿no? Por ejemplo, por ahí, uno de esos programas de bienestar que tienen es que tienen comidas balanceadas en cualquier momento del día para sus empleados, ¿no? En la cafetería, nutritivas. También tienen un programa de salud, Wellness Program, si no me equivoco, donde tienen acceso a gimnasios, clases de yoga, meditación, masajes en el lugar de trabajo, ¿no? Servicios de terapia. Obviamente, esto reduce el estrés y mejora el bienestar general de todos los empleados, contribuyendo a un entorno laboral mucho, mucho más saludable. Y tiene un permiso de maternidad todo, ¿no? Ustedes saben que aquí, por regulación, tenemos un permiso determinado, ¿no? Que muchas veces queda corto para los padres, para las madres, pero allá, no tienen más allá de la ley, ¿no? Más días para que tengan el cuidado de, la oportunidad de cuidado de su bebé. Y, bueno, así tienen distintos programas que, justamente, la Slowbook diseñó para que puedan impactar en la experiencia del empleado y eso contribuyó a la eficiencia. Entonces, ¿el liderazgo influye o no influye a la experiencia del empleado? Totalmente, influye, ¿ok? Entonces, tengamos en cuenta eso. Ya hemos visto tres ejemplos. Satya Nadella, Brian Chesky, Laszlo Wu. Ahora, vamos a ver un poquito de qué nos sirve este liderazgo. En primer lugar, es un modelo a seguir. Las personas, las cabezas, los líderes que impactan en la cultura, que realmente tienen un buen modelo, una buena gestión, van a ser este buen modelo para la cultura, van a influenciar positivamente en su entorno, los empleados y, por ende, en el cliente. Entonces, ellos tienen que ser los primeros en dirigir este tipo de experiencia. Su comportamiento, sus decisiones van a influenciar muchísimo. Cómo están percibiendo los empleados su entorno laboral, ¿no? Ustedes mismos, cuando están en un trabajo, encuentran a un jefe que es déspota, que todo el tiempo está teniendo quizá actitudes negativas. Se siente el trabajo en la misma oficina, en el mismo ambiente pesado, ¿no? Como se dice coloquialmente. Entonces, por ello es importante que este líder, esta cabeza sea un modelo a seguir y que encabece este tipo de proceso. También está vinculado con la motivación y el compromiso. Un líder comprometido que inspira a los empleados aumenta la motivación, el compromiso en la organización, la forma en que el líder reconoce y valora el trabajo en sus colaboradores va a mejorar esa experiencia total del empleado. También un líder que tiene comunicación abierta, que es transparente, que es íntegro, ¿no? Que fomentan esa cultura donde tú puedes comentar tus ideas, puedes brindar feedback sin tener miedo, ¿no? Eso también es importante para este tipo de líder. Y, finalmente, esta cultura de retroalimentación, ¿no? Que se conecta con la comunicación abierta. Esos líderes que brindan continuamente feedback, que te dicen, oye, estás haciendo bien las cosas, quizá puedes por aquí mejorar en este punto, o por acá regula esto, ¿no? También nos ayudan a desarrollarnos profesionalmente a nosotros como empleados. Entonces, el liderazgo es clave en la creación de la experiencia del empleado. Muy bien, hasta aquí hemos visto por qué el liderazgo es necesario en el diseño y quién tiene que ser uno de los primeros en encabezar la experiencia del empleado, la implementación de este proceso en las empresas. Entonces, vamos a ver ahora un poquito más a fondo a un líder y un casito. Nos vamos a imaginar y vamos a descubrir qué cualidades puede tener este líder. Imaginemos un jefe que no solo se preocupa por los resultados, sino más bien que está pendiente por el bienestar del equipo, de los otros, le pregunta cómo ha estado tu día, qué pasó, recuerda los cumpleaños, está presente, etc. Esta persona escucha a cada uno de sus empleados, a cada uno de sus equipos, entiende sus problemas, también se asegura de que estos problemas tengan alguna capacidad para que se resuelvan, asegura que todos participen, y también tomen en cuenta sus ideas para la toma de decisiones. El equipo se siente valorado y siente que lo están incluyendo en el éxito, en el logro de las metas de la empresa. Entonces, hasta ahí tenemos este jefe. Genial, ¿no? Y vemos que también conoce que cada uno de sus miembros de su equipo son diferentes. Y por eso, con cada uno de ellos se adapta según su forma de liderar. Para que todos puedan dar lo mejor de sí mismo, cuando hay problemas, también lo enfrenta con empatía. Busca soluciones y que esas soluciones brinden, aseguren la satisfacción y la mejor experiencia del equipo día a día. ¿Ok? Entonces, este es un líder que realmente conoce y sabe qué tiene que hacer, qué cualidades tiene que tener para estar con su equipo día a día. Cuéntenme, ¿qué cualidades han identificado en este caso? ¿Me comentan? Por ahí pueden poner en el chat o levantar la manito. Por ahí también y grita, yo he puesto palabras clave que les pueden ayudar a identificar este caso. Empatía. Muy bien, empatía. Escucha activa también. Todo el tiempo está escuchando, está pendiente. Qué importante es la escucha activa en nuestra vida, no solamente aquí, ¿no? Como bien decía Diana, pensemos también esto como en la familia, ¿no? Que es una pequeña empresa. Qué importante es que papá, mamá, quienes son usualmente los que son los líderes en la casa, tengan este tipo de habilidades. Escuchen las necesidades de cada uno y los miembros del equipo de la familia tengan y se aseguren de que todos se sientan incluidos en la toma de decisiones, que todos expresen su punto de vista, todos participen, ¿ok? Que el equipo también se sienta valorado, ¿no? Que la familia se sienta valorada justamente por ser incluidos en las decisiones. y también como todos los seres humanos somos distintos. Ni siquiera el gemelo va a ser igual a su otro gemelo. Todos tenemos pensamientos y somos un universo. Entonces, nos tenemos que adaptar a los distintos estilos que tiene cada persona. ¿Ok? Entonces, muy bien, hemos identificado varias cualidades como escucha activa, empatía, adaptación, liderazgo, confianza. Esas son las cualidades que necesitamos tener, yo creo, todas las personas porque al final nosotros siempre nos desempeñamos o tenemos un rol en distintos lados, ¿no? Entonces, al final siempre vamos a tener en algún momento que asumir ese liderazgo. Entonces, ahí también anotar como plus en esta sesión. Ahora que ya hemos revisado las características que tiene que tener un líder y cómo este líder influye en la experiencia, en la creación de la experiencia del empleado, vamos a ver en resumen por aquí un poquito las cualidades que bien comentaba nuestra compañera Diana, que yo también y por ahí seguro ustedes también lo han pensado. Liderazgo inclusivo y empático. No es un líder dictatorial, no es un líder déspota ni negativo, sino es inclusivo, tiene un estilo de liderazgo que se adapta a sus equipos, a sus empleados. Escucha activamente, empodera al equipo, justo lo que decíamos que incluye a todos y los toma en cuenta en las decisiones. Promueve el bienestar y el equilibrio y comenta el desarrollo profesional. Entonces, esas son las cualidades que hemos encontrado y que también se recomienda que tiene que tener este líder para lo que es la cultura centrada en el empleado. Y, bueno, ahora que ya he hablado un poquito, vamos a ver una herramienta que es importante en el día a día del diseño de la experiencia del empleado. Se llama mapa del empleado. Justamente es una visualización de cómo es la experiencia del empleado. Lo ponemos de manera gráfica. ¿Ok? Para ello vamos a ingresar y vamos a hacer un pequeño juego en esta herramienta que se llama Amigo. No sé si ustedes alguna vez la han utilizado o si no les presento un poquito de esta herramienta. Ahí voy a hacer clic. Creo que ya se comparte. Bueno, todavía no. igual les comento un poquito y les pongo en contexto antes de entrar de lleno a esta herramienta. Vamos a diseñar nuestro trabajo ideal, ¿no? ¿Quién no ha pensado alguna vez me encantaría que mi trabajo ideal tenga esto, esto, esto? ¿No? Ahora que hemos conocido todo el viaje, la experiencia, el empleado, tenemos los insumos para diseñar nuestro trabajo ideal. ¿Ok? Vamos a buscar un poquito qué cualidades tiene que tener este trabajo, qué tipo de cultura, qué tipo de liderazgo, qué tipo de beneficios nos gustaría tener. También seamos realistas y todo enmarcado en nuestro contexto geográfico. Ahora, esto de aquí es mi DOD. es una herramienta de visualización de metodologías ágiles como el AI-Thinking, Kanban, etcétera. Y nos va a ayudar un poquito a tener nuestra pizarra como si tuviésemos post-its, ya que no estamos juntos. Y aquí ustedes me pueden ir comentando, yo también lo voy a ir escribiendo en vivo, pero también ustedes me van a ayudar en el chat colocando el tipo de cultura que les gustaría que tenga su trabajo soñado, su trabajo ideal. Yo por aquí puse tipo de cultura transparente, que tenga una comunicación abierta, ¿no? Que tenga una comunicación íntegra. ¿Qué más puede ser en tipo de cultura? Una cultura positiva, ¿no? Yo creo que a todos nos gustaría que estén en un lugar donde nos hagan sentir bien, donde no haya negatividad, donde haya confianza. ¿Qué más puede tener ese trabajo? O quizá ustedes ya tienen el trabajo ideal, ¿no? Entonces, ¿qué características tiene? Transparente, positiva, ¿qué más? Para asegurar lo que es la experiencia del empleado idónea, ¿no? Lo que hemos revisado el día de hoy y la clase pasada. También puede ser un tipo de cultura empática, asertiva, para el momento yo voy colocando esas en tipo de cultura, ¿ok? Liderazgo. Ahora que ya hemos visto los distintos líderes de Microsoft, de Airbnb, de Google, incluso hemos revisado el casito de este líder que era tanto, ok, un líder que nos dé confianza, ¿sí? Si imaginan que tengamos de jefe a alguien que no nos da confianza, pues viviríamos todo el tiempo con ansiedad, con miedo a los distintos cambios que puede realizar. Salcanía, ¿no? También quiero un líder que me hable, que se preocupe por mí. ¿Qué otra cosa puede ser? Calmado, paciente. Muy bien. Esos, por ahí yo estoy colocando. Si se les ocurre el uno más, lo colocan, bueno, no lo pueden colocar ustedes, pero me avisan y yo les ayudo a colocarlo, centrado en el desarrollo del equipo. Muy bien. Sí, ¿no? Muchas veces hay jefes que solamente piensan en ellos, en su desarrollo y en que ellos tengan los beneficios o quizás no dan los créditos suficientes del equipo y dicen que su gestión lo hizo todo. Cuando a veces sin el equipo no se puede hacer. Acá Adriana me dice confraternidad. Me imagino que eso es para la cultura. También qué importante es que haya ese ambiente de amistad, de confraternidad. Muy bien. Y ahora vamos con beneficios. A mí me encantarían beneficios. Bueno, que me den movilidad, un bono para mi movilidad, ¿no? O si no se puede, pues que me recojan, ¿no? Del trabajo. Hay empresas tipo BCP que tienen sus propios buses. BCP, sus oficinas centrales, están en la Molina y en Chorrillos. Entonces, tienen su propio bus y van recogiendo a sus distintos empleados y ya los empleados se olvidan. Están tranquilos en su propio bus, seguros también, ¿no? Ustedes saben, hoy en día acá en Lima la inseguridad está acá, ni bien sales de casa. ¿Qué otro por ahí puede ser otro tipo de beneficio en su empresa ideal? Bonos por reconocimiento también. También que haya una política de crecimiento, ¿no? Porque cuánto tiempo muchas veces hay en que estás en un puesto y no creces. Pasan años y años y tú no creces a pesar de haber quizá realizado el mejor esfuerzo, los mejores resultados, pero no hay una política clara de crecimiento. Muy bien. ¿Cómo nos gustaría que sean nuestros compañeros? También qué importante es tener buenos compañeros, ¿no? como bien por ahí comentaba Diana, que haya confraternidad, ¿no? Que sean cercanos, preocupados. Incluso a veces el saludar, decirte feliz cumpleaños, puede sumar a la experiencia del empleado. Que sean atentos, ¿no? También. ¿Qué valores nos gustaría que tenga esta empresa soñada? Bueno, yo creo que lo principal, como hemos revisado en clase, centrado en el empleado, en nosotros. y por acá alguna otra cosilla que les gustaría que tenga su empresa ideal. Para cerrar pueden por ahí colocar en chat para ya continuar con el tema de hoy. Gracias. Planes de jubilación, ¿no? Qué bueno, sí, muy importante. Por ejemplo, en Google hay un beneficio que es si una de las personas que trabaja fallece, uno de los trabajadores, le pagan el sueldo por 10 años a su cónyuge. Entonces, qué beneficio, ¿no? ¿No creen que a veces estar protegidos en ese tipo de empresas también te hace que te retenga? También hay otro beneficio que está a las madres que incluso tuvo el resultado, el impacto de que el 80% de las madres ya no renunciaban en Google. Me parece que era el tipo de guaydería o los accesos también que tenía. Por ahí en la próxima clase investigo un poquito más. Claro, descuentos corporativos, ¿no? También o que te paguen las certificaciones o que te paguen las maestrías, los diplomados. Eso también es súper importante y muchos profesionales lo toman en cuenta, ¿no? Muchos trabajadores lo toman en cuenta para cambiar de trabajo, para ver si realmente esa empresa se está preocupando por ti y tu crecimiento. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hemos utilizado la herramienta Miro. Como les digo, esta herramienta no solamente es para utilizar tipo Post-it, que es una herramienta de colaboración. Por esta vez no les he dado para que ustedes puedan ingresar. Ya en las siguientes clases espero poder darles también el acceso para que ustedes también puedan escribir independientemente. ¿Ok? Ahora volvemos a nuestra presentación. Ya hemos ejercitado un poquito, nos hemos imaginado, hemos visto beneficios, hemos visto justamente experiencia y vamos a explorar la herramienta Mapa de Empleado. Recordemos, la clase de hoy es el diseño de la experiencia del mapa de empleado y la herramienta se llama Employer Experience pero aquí la he traducido Mapa de Empleado. ¿Ok? Entonces, el Employer Journal Mapping o mapa de experiencia del empleado es una herramienta visual que nos ayuda. Se han dado cuenta que muchos de nosotros aprendemos más rápido cuando tenemos videos, imágenes. Cada uno de nosotros tiene un estilo de aprendizaje distinto. Entonces, este mapa nos ayuda a aprender a plasmar las ideas y al mismo tiempo identificar para luego implementar. Esta herramienta visual nos permite, como bien decía, identificar, analizar los diferentes puntos de contacto que tiene el empleado en toda su vida que está en la empresa. en todo su ciclo de vida laboral en la empresa. Sobre todo, quiere identificar esos puntos críticos, esos puntos donde siente que no ha tenido la mejor experiencia, donde podemos subir un poquito nosotros como empresa de nivel para brindarle la mejor satisfacción y que tenga la mejor experiencia. ¿Para qué nos ayuda? ¿Por qué es importante? Pues nos facilita, nos facilita el trabajo, nos facilita la personalización de la experiencia del empleado porque la experiencia del empleado que yo puedo tener en la empresa donde yo estoy no va a ser la misma en donde estás tú o en donde está tu trabajo. No, cada experiencia de empresa es distinta por el contexto y sus distintas idiosincrasias. nos ayuda a visualizar la trayectoria completa de este empleado permitiendo así una visión más integral para la toma de decisiones. Así nosotros podemos ver todo de forma panorámica, es como una foto donde vemos esos puntos y podemos analizar y tomar decisiones. Nos fomenta una cultura organizacional centrada en las necesidades y expectativas del empleado por cada etapa. Muy bien, y profesora, ¿cuál es ese ciclo del empleado? ¿Cuál es ese ciclo de vida? Pues, tenemos distintas etapas como yo bien comentaba, puede empezar incluso desde el momento en que está la atracción en que una persona ese posible empleado ve el anuncio de esta empresa o ve alguna comunicación de que están buscando un perfil, un puesto que él requiere y hasta la salida de este posible empleado que al final se convirtió en empleado. Empieza en el momento de la atracción, hace el reclutamiento con todas las distintas etapas del reclutamiento, pasa la selección, también con esas etapas, su onboarding o inducción, su momento de capacitación, su desarrollo, si se queda o se va y finalmente su salida. Este es todo un ciclo, por acá pueden ver en imagen también y yo he traído por aquí algunos ejemplos de algunas de las etapas que hemos visto. prestemos atención a los videítos, es contenido personal de bueno, en el último caso me parece y los otros dos son de VVA y justamente es contenido de TikTok, ok, ahora que está muy de modo utilizar esta plataforma. Vamos a utilizar este de aquí, este de aquí, vamos a ver un ejemplo de ingreso y onboarding en un día en VVA, su primer día, acá nos cuentan cómo es el primer día en VVA, pero hola, acompáñame mi primer día en VVA, al llegar diversos líderes nos dieron la bienvenida y de manera muy linda nos contaron más sobre la vida en VVA e incluso nos hicieron hacer varias dinámicas y tuve que conocer a nuevas personas de otras áreas ya que teníamos que trabajar como un solo equipo si queríamos ganar, hasta nos dieron desayuno y nos regalaron un merch, la verdad súper linda. Luego de las charlas empezamos a conocerles las instalaciones del banco, comenzamos por las áreas de coworking en donde los equipos tienen sus reuniones como tal, después conocimos la zona VWAL, la cual cuenta con una cafetería y barra saludable, ¿pueden creer que el banco cuenta con una peluquería y un spa a disposición de todos sus colaboradores? Hasta hay espacios para fomentar la actividad física como el gimnasio, los talleres de yoga y de funcional, inclusive cuentan con un lactario y un centro médico gratuito, el cual abarca las especialidades como por ejemplo medicina general, psicología, nutrición y emergencias médicas. Después seguimos conociendo los espacios abiertos en donde los colaboradores realizan sus actividades de trabajo al aire libre. Pero te voy de confesar que mi zona favorita fue la zona One Play porque tiene diversos juegos de mesa y lo mejor de todo es que está habilitada todo el día para que nosotros podamos ir fuera o dentro del horario laboral. Eso fue todo durante mi primer día en BBVA. Chau, chau. Muy bien, comentó todo lo que hice en el primer día, le dio la bienvenida, tuve una reunión de capacitación, ¿qué más tuvo? Tuve un recorrido de la empresa, ¿no? ¿Cuántas veces cuando ingresamos quizá llegas y solamente te sientas y ya no conoces más hasta la siguiente semana o cuando tienes disponibilidad y por tu cuenta porque estás pudioseando, ¿no? Acá está bien pensado justamente en su primer día que conozca la empresa, que conozca los beneficios, que sepa a dónde, tiene que contactar y también su capacitación en cuanto a la normativa y las distintas políticas que puede tener esta empresa. Vamos a la siguiente etapa que hemos encontrado por acá, que es desarrollo y beneficios. ¡Claro que podemos venir a entrenar al gimnasio del banco! exclusiva para nuestros colaboradores a nivel nacional, con tasas preferenciales para poder cumplir nuestras metas. Trabajamos en BBVA y claro que tenemos todos estos beneficios en una sola aplicación. Trabajamos en BBVA y claro que tú también puedes formar parte de nuestro equipo siguiéndonos en LinkedIn como BBVA en Perú o a través de nuestro portal careers.bbva.com Muy bien, bueno, no es propaganda, no es publicidad para BBVA, pero por ahí encontré estos videos, de hecho, su canal de TikTok está muy bien orientado a toda la experiencia de empleado que ellos hacen y no se han quedado solo ahí, sino que lo difunden y lo utilizan para su marca empleadora que es otro tema muy interesante en cuanto a talento y retención. Volviendo a nuestro tema, aquí vemos justamente todos los beneficios de estos empleados que ya trabajan en BBVA y están retenidos. ¿Por qué están retenidos? Porque se han fidelizado con la empresa. Ha habido un engagement, justamente entre la empresa y estos empleados por los distintos beneficios, pero no solamente dan beneficios económicos, también hay beneficios en cuanto a la emoción, a la sensación, ¿no? Qué importante es también que la empresa les dé la oportunidad de hacer voluntariado. Entonces, veamos eso también como aporte en este caso y finalmente vamos a ver la descripción de un último día de una persona que se va de Alicor. Bueno, la descripción es de su reemplazo. De hecho, esta chica de aquí es el reemplazo de la persona que se va. Para ella es su primer día, pero para el chico está acabando su relación laboral. Entonces, ¿cómo puede ser que el ciclo siempre inicia y termina con alguien? Entonces, un poquito eso. Hoy fue un día diferente, hoy tuvimos que decir adiós. Comencemos con mi rutina. Llegué a la oficina súper temprano a las 8, subí al piso 9 y aquí estoy mostrándoles el outfit del día de hoy. Vamos a que Alicor esté súper grandeado en todos los pisos. Llegamos al sitio y volteando hasta la pizarra donde ella me capacitó todo el mes. Luego le pusimos unos globitos en su oficina y ya estaba quedando porque él llegaba en breves. Me puse a revisar correto súper fast porque tenía inducción hoy en la mañana. Justo llegó y le encantó la sorpresita. Luego me encontré con Clau. Ambas somos prácticas y aquí estaba en el rincón del cansancio. Abramos nuestro casino del día y llegando había desayuno que estaba buenazo y luego comenzó la inducción cultural porque llevamos casi un mes en la empresa. Luego subí y seguí haciendo mis pendientes. La verdad, hoy día fue agotador. No le digo que todo estaba grandeado. Fuimos a almorzar a Armada Antusada y regresamos a la oficina. No sabía la importancia del correo hasta que empecé a trabajar así que seguí dándole con todo a mis pendientes porque eran bastante y bueno, aquí estoy trabajando. Se hizo tarde y todavía habíamos completado nuestros pendientes así que aquí le hice grabar una salida dramática a Ian y luego bajamos para que firme. Así que muchos éxitos para Ian. Muy bien. Aquí está comentando que Ian se va de la empresa y justamente va adiantado entre las actividades que tiene es a darle la despedida de ese último día y hacerlo memorable. ¿No? Qué bonito que esa desvinculación que a veces puede ser un proceso un poquito áspero o un poquito de pinzas para muchos también se convierte en una experiencia en que tú digas oye, ¿sabes qué? Voy a volver, ¿no? Paso esta experiencia y siempre van a ser ustedes mi casa, mi opción para volver. Entonces, ese es el ciclo de vida laboral desde el inicio hasta el final brindar la mejor experiencia y quienes salgan de tu empresa si en algún momento van también sientan que pueden volver porque han tenido esa experiencia top y justamente quedan satisfechos sus necesidades. Entonces, ahora hemos visto recapitulando un poquito de todo lo que es la experiencia del empleado, el ciclo del colaborador, hemos visto estos ejemplos tanto en BVA, Alicor y ahora vamos a diseñar esta experiencia del empleado. Ya nos hemos empapado con la teoría, ya hemos visto casos, hemos revisado la importancia del liderazgo en la creación de la experiencia, ya sabemos cuál es el ciclo de vida en una empresa de los empleados. Entonces, ¿cómo hacemos este mapa? Bueno, en primer lugar, tenemos que identificar las etapas. atracción, atracción, retención y finalmente desvinculación. En esas cuatro etapas tenemos que identificar los puntos de contacto, los distintos puntos de contacto que pueden tener cada uno de los empleados con la empresa. Por ejemplo, en la etapa de la atracción, uno de sus puntos de contacto puede ser cuando ve el aviso, cuando ve la publicación en la red social, ya sea LinkedIn, ya sea Facebook, ya sea Instagram, etcétera. ¿No? Ese es un punto de contacto. Otro punto de contacto que puede ser en el proceso de ingreso, inducción, onboarding, también está al momento de recibir la capacitación. ¿No? Al momento en que un compañero viene, le comenta justamente cómo está realizando las actividades, cómo tiene que realizar, cómo tiene que conocer también la cultura de la empresa. Ese es otro punto de contacto. ¿Ok? Eso es un poquito. Primero identificamos cada una de las fases, hemos visto cuatro, vemos los puntos de contacto de cada una de estas fases donde el empleado interactúa con la empresa. Luego de identificar cada uno de los puntos de contacto, vemos los momentos de la verdad. ¿Qué son los momentos de la verdad? También se denominan los touch points o puntos críticos. son los momentos donde la experiencia no ha sido tan buena. Por ejemplo, imaginemos cuando nosotros vamos al supermercado. ¿Ok? Estamos en cualquier supermercado, llegamos, ingresamos y encontramos que todos los productos están desordenados, no encontramos nuestro producto que usualmente está en la sección de salsas, estamos buscando una mayonesa, no la encontramos, está desabastecida. Cuando vemos a un empleado le preguntamos, nos dice que no sabe, incluso no responde el saludo o no nos contesta. Nosotros ya estamos teniendo ahí algunos puntos críticos, ¿no? Bueno, seguimos buscando, buscando, llegamos, encontramos, cogemos la salsa, vamos hacia la zona del despacho y pago y cuando llegamos no hay sistema. No hay sistema, viene el supervisor, se hace una gran cola, nosotros seguimos esperando, finalmente hacemos el pago. Cuando estamos saliendo, nos dicen que no podemos salir porque no tenemos la boleta, la persona que nos atendió no nos brindó la boleta, entonces se han dado cuenta toda la experiencia de este cliente en este caso ha sido buena o mala. Ha sido negativa, ¿no? No ha sido la más óptima, no ha sido la mejor. De hecho, en los distintos puntos de contacto se ha tenido resultados negativos. ¿Cuáles serían los puntos de contacto en esta experiencia? Cuando llegó y pregunta ¿dónde está la salsa? Porque no la encuentra. Primer punto de contacto. Cuando va al sistema para hacer el pago y no hay sistema. Cuando va a la zona del despacho para hacer el pago sin sistema. Además, que incluso se hace demasiado lleva la cola y está esperando. Ya tenemos dos puntos negativos. NPS menos 5. Se está el punto de contacto. Cuando va a caja no le dan la boleta. Entonces, esos son los puntos de contacto donde ha interactuado y al mismo tiempo hay momentos de la verdad críticos en esos puntos de contacto que se han asociado. Entonces, la experiencia de este cliente ya es negativa. Cuando le pregunten vamos a comprar a este supermercado, esta persona lo va a pensar dos veces antes de ir a hacer la compra. Lo mismo pasa con el empleado. Si te preguntan ¿volverías a este trabajo? ¿Te la piensas antes de hacer el inicio, hacer de nuevo esa experiencia de vivirla? Porque ya la conoces y sabes que hay muchos momentos de la verdad, muchos puntos críticos, muchos cuellos de botella. Entonces, esas son las etapas un poquito de cómo vamos diseñando el mapa de la experiencia del empleado. Hemos identificado las bases, los puntos de contacto, momentos de la verdad y luego vamos a ver las emociones. Emociones del empleado. Cuando hemos tenido en este caso de la experiencia de supermercado, vemos al 100% que la emoción de este usuario ha sido negativa. ¿No? No ha sido satisfecha, se ha sentido mal. Entonces, obviamente no va a tener fluidez. ¿A qué le llamo cuello de botella? Justamente imaginemos una botella y cuál es la parte de la botella que es más difícil para que algo pueda pasar. Justamente el cuello, ¿no? Entonces, es esa brecha, es ese punto crítico, defectuoso. Se le dice también cuello de botella a esos momentos que no son fáciles, que no están bien realizados para la satisfacción ya sea del cliente o del empleado. Buena pregunta, Diana, muchas gracias por la intervención. Acciones a tomar. Y finalmente, en este mapa del empleado, tenemos que identificar las acciones que tomaremos. ¿No? Ya hemos identificado las fases, los distintos puntos de contacto, los momentos que son críticos, cuellos de botella. Hemos visto las emociones que provocan esos momentos críticos al empleado, pero nosotros tenemos que proponer, ¿no? Tenemos que resolver, como se dice, ¿no? Y vamos a colocar acciones. ¿Cómo yo, como empresa, puedo cambiar esto? ¿Cómo le doy una vuelta? ¿No? ¿Cómo me jodo que haya capacitación, que se le contacte al candidato? Y ahí es el momento de nosotros como consultores de selección, de talento, etcétera, hacemos el cambio. ¿Ok? Entonces, ya hemos visto los distintos elementos para el diseño del mapa de experiencia del empleado. Identificación de las fases del ciclo laboral, puntos de contacto, momento crítico, emociones y acciones. ¿Ok? Son cinco. Continuando, pues aquí les he traído este mapa, ya es un mapa ya demasiado específico, demasiado top. Ya, me imagino, ya cuando acabemos el curso, ya nosotros todos tendremos la capacidad para resolver este mapa y completarlo. Hoy vamos a hacer nosotros un mapa más chiquito, más simple, más básico, pero este es el mapa que ya se utiliza y que muchas empresas usamos en nuestros procesos. No solamente de experiencia del empleado, este mapa también está como experiencia del cliente en ventas, etcétera. Entonces, ustedes también por ahí pueden explorar. Esta es una plantilla, por ejemplo, te coloca las etapas, te coloca los touch points o los puntos críticos, la descripción de esos puntos críticos, la línea emocional, las emociones y por acá va poniendo expectativas, insights, oportunidades, que es justamente la fuente para colocar las acciones o las medidas para resolver esos puntos críticos. ¿Ok? Entonces, yo solo lo he traído como muestra para que lo vean, para que sepan que existe, no se preocupen. Nosotros vamos a utilizar la plantilla un poquito más básica, más simple, ya que es la primera clase que hemos visto este tema. y antes de hacer ese ejercicio en los últimos 20 minutos de clase, vamos a conocer las herramientas que se utilizan para hacer este tipo de mapas en la medición, en la identificación de la experiencia del empleado. ¿Ok? Este mapa de aquí se ha creado en base a estas herramientas o a estas tecnologías, a estos programas. ¿Ok? Herramientas digitales, tenemos varias, de hecho, existen muchísimas, algunas son de pago, algunas son libres o algunas te permiten usar una vez y luego ya las demás haciendo uso de alguna suscripción. En estas tenemos a Lucic Chart o Mido también. De hecho, justo cuando utilizamos la plantilla de Post-it, eso que vimos que estaban por ahí ayudándome a describir las cualidades de la empresa ideal, ese de ahí es uno de los programas que tú puedes utilizar para realizar tu mapa de experiencia del empleado o también mapa de experiencia del cliente. Son plataformas que crean estos diagramas, estos dibujos, estos mapas visuales, incluso también te ayuda para hacer mapas conceptuales, etcétera, es una herramienta muy fácil de usar, muy interactiva, yo les recomiendo, por acá les voy a dejar los links de las plataformas, si tienen tiempo que los exploran y al final la curiosidad también es parte del aprendizaje. Esta de aquí es la primera herramienta que lo utilicé en el caso de la empresa ideal y la otra también es otra herramienta que suelo utilizar sobre todo yo cuando hago inducciones a nuevos ingresos para hacerlo y que son ingresos remotos para hacerlo un poquito más lúdico y que y que puedan conectarse desde distintos lados del mundo. Listo. Esas son las herramientas cuando tengan tiempo exploran, se fijan, etcétera. Entonces, esas son las herramientas digitales, pero antes de que exista el mundo digital también se utilizaba o se hacía todas las cosas manualmente, y uno de esos son los post-it. Justamente nos ayudan también a reflejar esas ideas, nos ayudan a esquematizar, a especificar. Entonces, post-it, las mismas pizarras, los cuadernos también nos pueden ayudar a hacer un mapa simple y propio, ¿no? propio en nuestro libreta. Es el método tradicional donde podemos utilizar estas notas adhesivas para crear este esquema de las etapas del empleado o las etapas del cliente o como ustedes deseen utilizar. Porque esta herramienta no solamente nos sirve para esta, para esta situación en específico, esta herramienta nos sirve para muchísimas cosas más. De hecho, es una herramienta que se le considera como metodología ágil, ¿no? Entonces, por ahí se han escuchado metodología ágil o si han visto, genial. Por ahí, tablados Kanban, que también tiene que ver con metodología ágil, que es un enfoque visual que también puedes utilizar en tu libreta, ¿no? O puedes diagramar. Yo lo dejo por aquí para que sepan. No lo vamos a ahondar porque no es el propósito de la clase, pero para que sepan esas herramientas que existen y en algún momento si les toca o tienen la oportunidad de hacer este diseño de experiencia del empleado o del cliente o como deseen usarlo, pueden saber cómo y dónde encontrarlas. ¿Ok? Muy bien. Ahora, en estos 15, bueno, 16 minutos que tenemos, vamos a diseñar este caso. Ya hemos aprendido, ya hemos revisado la importancia del liderazgo para la creación de la experiencia del empleado. Hemos revisado las cualidades que tiene que tener este líder. hemos revisado cómo la empresa se empapa de estas cualidades para que tenga éxito. Hemos visto ejemplos. Hemos visto las herramientas que se utilizan como el mapa del empleado. Dentro del mapa del empleado hemos encontrado que tenemos que identificar el ciclo de vida del individuo o del empleado y a partir de esas etapas vamos a encontrar distintos momentos y emociones para que nosotros podamos resolver y proponer. ¿Ok? Entonces, vamos a leer este caso nuevo de practicante de ventas. Es una, es un caso de invención que quizá puede haber cualquier parecido con la realidad que es pura coincidencia. ¿Ok? Muy bien. Imaginemos que en una empresa de tecnología que está en pleno crecimiento contrata a un practicante de ventas. Este practicante llamado Juan es recién egresado de la universidad y tiene grandes expectativas. como todos cuando salimos del instituto, del colegio, de la universidad, etcétera. Sobre su primer trabajo. No obstante, desde su día uno, desde su primer día, ha comenzado a experimentar diferentes etapas de la experiencia del empleado que van a moldear su visión sobre la empresa y su motivación para quedarse o buscar oportunidades en otro lugar. ¿Ok? Entonces, nos plantea el contexto de Juan que está en una empresa de tecnología que ha sido contratado para ser practicante de ventas. Es su primera experiencia laboral y ahora, a partir de eso, de esa primera experiencia, va a poder extrapolar, proyectar cómo quiere que sea su vida laboral. Fases del ciclo de la experiencia del empleado Juan, del practicante Juan. Primera fase, atracción. Como todo en la vida, tú tienes que sentirte atraído para proponerte para iniciar un nuevo, una nueva etapa o un nuevo momento en tu vida. Juan, se sintió atraído por la empresa debido a su reputación en el sector tecnológico. Además, esta empresa le proponía desarrollo profesional, o sea, una línea de crecimiento. También visualizó que el programa de prácticas prometía una buena formación en ventas y una posible línea de carrera. Entonces, él se interesó o revisó, quizá preguntó, quizá por ahí buscó más en las redes sociales, en el contenido, etcétera, pero ya tenía estas ideas y estas expectativas, ¿no? Que esta empresa tiene una muy buena reputación en tecnología adicional, me ofrece un muy buen programa de prácticas en ventas, que es lo que él desarrolla, y también le puede ofrecer una línea de crecimiento en esa empresa. Entonces, en esta etapa Juan ya está convencido y postula. Cuando postula, pasa a la etapa de selección. El proceso de selección fue fluido y el reclutador mantuvo una comunicación constante con Juan. sin embargo, cuando Juan ya fue elegido y acá viene el proceso de inducción y onboarding, Juan empieza a notar que no hubo un compañero asignado ni una introducción adecuada a los equipos o a las distintas herramientas que tenía que utilizar. Esto deja a Juan demasiado confundido y con muchas preguntas sin responder. Acá Juan ya está encontrando cosas que no le están causando la mejor impresión. Se está encontrando con dificultades. ¿Ok? Tengamos esto en cuenta. Pasamos a la siguiente etapa del ciclo laboral. Desarrollo. Con el paso del tiempo, Juan se encontró con estas dificultades y se fueron siendo más graves. en parte debido por la falta del entrenamiento y el escaso apoyo por parte del equipo. Aunque tenía mucho potencial, no fue suficiente para superar las barreras. A mitad de su práctica, Juan decidió finalmente acudir a los recursos humanos para pedir ayuda y expresar sus preocupaciones. la empresa al recibir este feedback comenzó a implementar cambios. ¿Ok? Juan ya tenía esta sensación de que no estaba sintiéndose bien, de que no estaba logrando incluso el propósito de su trabajo, no estaba logrando las ventas. Entonces, ya en esa desesperación, ya a mitad de su práctica acude a recursos humanos porque es esta área quienes usualmente gestionan la experiencia del empleado y se aseguran que también sea satisfactoria y les comenta de su situación. Entonces, esto hace que hayan cambios en la empresa y sobre todo en cómo está viviendo su experiencia en ella. ¿Ok? Salida nos plantea la siguiente etapa. Gracias a estos ajustes la motivación de Juan se elevó y empezó a cumplir sus metas de ventas. La empresa, reconociendo su esfuerzo, decidió extender su contrato para continuar con su formación y así tenerlo en la vista para un puesto fijo en el futuro. Muy bien. Entonces, ya tenemos las cuatro etapas. Atracción, selección, desarrollo y salida. Y en estas cuatro etapas hemos encontrado distintas interacciones entre Juan y la empresa. Distintos momentos buenos y momentos no tan buenos. Y finalmente, también hemos encontrado acciones de la empresa. ¿Ok? Todo esto que hemos identificado al momento de la lectura lo vamos a plasmar en el siguiente mapa de empatía, mapa de experiencia del empleado. Decidió que decir mapa de empatía, pero eso es otra herramienta muy curiosa. Mapa de experiencia del empleado. ¿Ok? Vamos con la con este mapa. Uy, nos quedan poquitos minutos. Como bien les decía, ya hemos identificado los puntos de contacto o en este caso lo están identificando ustedes o lo han identificado mientras yo les iba a leer. Les leía también los momentos buenos y momentos no tan buenos, las emociones del empleado y las acciones. Por ejemplo, uno de los primeros momentos es la atracción que él siente hacia la empresa. ¿No? Cuando ve su reputación, cuando ve que son una empresa relevante para su carrera, eso es uno de los primeros momentos. ¿Ok? Por acá Diana dice, cuando uno no se siente a gusto en su trabajo de vida y a recursos humanos, generalmente sí, si es una empresa que te da confianza, pero también lo puedes comentar a tu líder. ¿No? Este practicante fue a recursos humanos porque sentía que su líder no lo estaba capacitando o quizá no tenía la confianza para comentar. Entonces, también puedes acudir a tu jefe. Va a depender si es subjetivo de cada una de las personas y también de las empresas y de los empleados. sigamos viendo los momentos identificando los puntos de contacto. Otro punto de contacto también que podemos encontrar es el momento de la inducción y ese punto de contacto está asociado a un momento no tan bueno que fue un onboarding no tan bueno, no tuvo quien lo capacite adecuadamente, etc. Otro momento crítico y punto de contacto asociado es cuando se acerca hacia la área de recursos humanos y es allí donde por fin es atendido escuchado y le dan una devolución. ¿Ok? Entonces, justo aquí este es el mapa del empleado que está más simple al mapa grande que vimos está un poquito más acotado a nuestra sesión de hoy, a la clase que hemos revisado y a lo que hemos ido aprendiendo en esta segunda clase. Entonces, recapitulando las distintas etapas del caso de Juan, el practicante de ventas. Atracción, selección y onboarding, desarrollo y salida. Esas son las cuatro etapas que encontramos. Momentos de la verdad. Ahí está el contacto inicial con la empresa, las distintas entrevistas, el feedback, el primer día de inducción ya en el proceso de selección, en desarrollo ya su relación con el equipo, cómo está sintiéndose, ¿no? También y finalmente la salida, si es que sale o no sale, si se queda o se va, también está el momento en que Juan se siente en ese momento que puede crecer, ¿no? Entonces, allí está agrupado. También hemos colocado los distintos momentos críticos que también se han identificado y las emociones. Por ejemplo, él inicia feliz, inicia con entusiasmo, con expectativas, y en el proceso de onboarding cambia un poquito e inicia preocupado, con miedo, ¿no? Confundido, en desarrollo más bien, se siente ya defraudado que tiene que asistir personalmente hacia el área de recursos humanos, pero lo bueno es que lo escuchan, escuchan su feedback positivamente, no lo juzgan, pudo quizá también ese momento haberse convertido en un momento donde más bien lo juzgaban, lo etiquetaban, lo etiquetaban y más bien le invitaban a retirarse, ¿no? Entonces, la empresa, esa área, supo manejar ese momento de crisis que él sentía con la empresa para transformar su experiencia otra vez en positiva, ¿ok? Entonces, justamente para eso nos ayuda el mapa del empleado a identificar esos momentos que están siendo buenos o malos en la empresa en las distintas etapas que atraviesan los empleados, ¿ok? Entonces, hoy hemos aprendido muchísimo, creo yo, hemos aprendido varios ejemplos, hemos entendido las herramientas, en este caso en específico el mapa del empleado y cómo la tenemos que utilizar al momento de visualizar la experiencia de los empleados o clientes o como decíamos es usar esta herramienta. Finalmente, ya llegando al final, he corrido un poquito al final, discúlpenme, pero si no, no llegamos también, ya llegamos ahora a recapitular lo que hoy hemos revisado, pero antes de recapitular y también darles el spoiler de la clase, no sé si tienen dudas, preguntas, consultas en relación a este tema, si alguna definición, algún ejemplo, algún video, algún ejercicio, no les quedó claro, si necesitan por ahí quizá algún libro más teoría, también me comentan, si no, ya paso a recapitular la sesión. Claro, Pedro, sí, sí sería importante. Muy bien, entonces, creo que las plantillas, las plantillas, Diana, ah, una plantilla del mapa de empleado, sí les puedo pasar, déjenme, lo malo es que lo tengo en inglés, creo, pero les paso el que está, el que puse en nuestra sesión, a ver, déjenme un minutito antes de, de salir de la sesión, también lo voy a pasar al equipo de ITEC para que tengan, para que lo tengan y si se puede subir junto a nuestra, a nuestra sesión, por acá se puede poner imágenes, voy a intentar poner esta imagen aquí, pero si no, les paso la plantilla o el formato para que ustedes también lo tengan. Tengo unos formatos propios de alguna vez que realicé en consultoría, lo voy a editar y los dejo en blanco para que lo tengan en editable, porque las otras son imágenes y no les va a ayudar mucho, ¿ok? Y eso ustedes lo pueden utilizar para sus distintas experiencias, ¿les parece? Excelente, voy a conversar con ITEC para que también lo suban, espero que el día de hoy o si no, mañana temprano ya esté. Entonces, recapitulando, hoy hemos visto los elementos clave en el diseño de la experiencia del empleado, las personas, los procesos y la tecnología, lo vimos al inicio, justo después de que hicimos nuestra presentación de gatos, ahí vimos ese tema y cómo se centra la experiencia del empleado, vimos el rol del liderazgo y cómo el liderazgo ha cambiado vidas literalmente y ha cambiado empresas y por qué es necesario tener líderes buenos en todos los aspectos desde el nivel más chiquito hasta el nivel más grande, ¿no? Desde que nosotros seamos líderes, que nuestra familia tenga un líder clave, nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestra nación, incluso las empresas, ¿no? Entonces, el rol de liderazgo es clave para la gestión de la experiencia del empleado, hemos visto los distintos métodos y las herramientas para mapear la experiencia del empleado, lo hemos visto revisando casos y ejemplos de la vida real, incluso de concreadores de contenido que existen y que dan fe de su experiencia y en la próxima clase, ya estaremos en la clase 3, la mitad del curso, vamos a medir y analizar, vamos a revisar indicadores, KPIs, tipos de encuesta, va a ser una clase un poquito más dinámica también que nos va a ayudar a medir este tipo de experiencia del empleado y que también les va a servir en sus experiencias para hacerlo medible, que es una de las características que se necesitan en todo proceso. ¿Ok? Muchísimas gracias a las que están el día de hoy. Diana, ¿tienes una pregunta? Ah, sí, quería preguntarle, mire, ya se va, claro, al toque. Usted me dice que podríamos recurrir a LIDER o a recursos humanos cuando nos pase una cosa así. Ajá. Sí, Diana. Exactamente, podemos nosotros recurrir justamente cuando sentimos que nuestro ambiente laboral o que no estamos teniendo la suficiente capacitación, primero con nuestro LIDER directo, si este LIDER quizás nosotros sentimos, también tenemos que evaluarnos y sentimos que este LIDER está impactando y nos está fomentando no tener el ambiente fácil, entonces, obviamente vamos en zona de transparencia con recursos humanos para que nos puedan dar algún feedback o algún cambio. También, recordar, Diana, que siempre cuando nosotros comunicamos tenemos que saber cómo nos comunicamos, ¿no? La comunicación es como una piedra, si la lanzas puede hacer daño, pero si la entregas a la mano obviamente que no va a hacer daño, entonces siempre seamos asertivos y empáticos al momento de transmitir las ideas o las insatisfacciones en lugar de quizás reclamar, más bien comenzar con ¿he sentido esto? ¿no? En mi percepción. ¿Por qué? Porque de esa manera no estás culpando a los demás, sino más bien estás asumiendo tu sensación y de esa manera puede ser como que tener más chance de ser escuchado, ¿ok? Esa es un poquito mi recomendación como psicóloga para todo, para todo en la vida, esa es una de las bases de inteligencia emocional que a veces nos funciona para que nosotros podamos utilizar en el día a día. A veces las personas cuando les decimos las cosas sienten que los reclamamos pueden sentirse enojadas y no reciben bien. Entonces, mejor estar asertivo y hacerlo desde la percepción. Muy bien, Pedro, ti en psicología. Exactamente. Entonces, espero por ahí podrían haberte ayudado. Sí, gracias. Genial. Espero que hoy hayamos aprendido muchísimo. En la siguiente clase también vamos a aprender y nada, vamos avanzando. Muchísimas gracias por hoy y cualquier duda por ahí nos escriben o en la siguiente clase también lo resolvemos. Un abrazo y por conmigos hasta ahora. Hasta luego, chicos. Gracias.